¡Pero cómo están! En este mundo hay dos tipos de personas que asisten a una cena de Navidad Está la persona que... Hay que ponerlos de acuerdo para la cena de Navidad Yo me voy a discutir con el pavo Y con una pierna Esa regularmente soy yo Y está el otro tipo de persona que asiste a la cena de Navidad Que es algo así como... Mira, yo ese día tengo que trabajar Entonces si quieren yo llevo lo que sea, unos refrescos, los bolillos Lo que sea A mí sí, nomás no me pongan a cocinar porque no tengo ni tiempo Ni siquiera me gusta Pongan algo sencillo como una buena ensalada Si tú caes en esta categoría en la que vas a ir a trabajar y no tienes tiempo de cocinar No solo no tienes tiempo, a lo mejor no es lo tuyo hacer como que el pavo Pero bueno, pues lo tuyo sí es llegar a la cena de Navidad pues con una buena ensaladita Pues este video es para usted Hoy vamos a hacer una ensalada súper fácil Los ingredientes de esta ensalada los puedes comprar el mismo día de Navidad, así en la tarde Y es tan sencilla de hacer que prácticamente puedes llegar a prepararla en la misma casa donde va a ser la cena de Navidad Y es una ensalada tan curiosa que todo el mundo te va a decir así como Que rica tu ensalada Tú nada más vas a decir Pa' que vea Vámonos con esta ensalada que es deliciosa No es una ensalada como tipo de ensalada de manzana dulce Sino más bien le tira más para acompañar carnes, lomos, pavos Pues bueno, de todas maneras vas a ver, tú chécala y te va a fascinar Para hacer nuestra ensalada vamos a utilizar col Yo aquí tengo col morada mezclada con col blanca Y aquí tiene unas pequeñas ramitas de zanahoria Esto lo estoy haciendo así Porque ya venden paquetes así O sea, son paquetes que se llama ensalada col slow, ¿no? Ya venden así Obviamente que si no quieres comprar el paquete pues le vas a poner col picadita No es una col que viene picada en julianas Por acá tenemos brócoli Este brócoli está crudo y ve nada más como está cortado O sea, lo van a cortar lo más chiquito que se pueda Y le vamos a poner coliflor Si no le quisieras poner coliflor O si no quisieras ponerle col morada Pues no le pongas El chiste es que le pongas lo que te gusta Este brócoli ya te lo venden también así Por si es una emergencia que quieres hacer una ensalada de rápido Pues también, mira Lo venden así junto con zanahorias Yo le voy a poner el brócoli y la coliflor Y lo único que no le voy a poner son las zanahorias Claro, si no quieres expulgárselas Pues pónselas, o sea No pasa nada Yo más bien las zanahorias se las pienso poner rallada Mira, para que se vea voy a acomodarlo así Tenemos aquí col, brócoli, zanahoria Por acá tenemos manzana Esta manzana está cortada O sea, tiene cáscara Y la van a cortar finita Y así como que en cuadritos, ¿no? Cuadritos pero finita, ¿no? Le vamos a poner aquí la manzana Estoy utilizando una manzana Puede ser lo que sea Por acá tengo cebolla morada Si no llegaran a tener cebolla morada Cebolla normal Pero pues la cebolla morada tiene un saborcito muy característico Entonces le vamos a poner cebolla morada al gusto Oh, esta cebolla está bien fuerte Si les gusta, por acá tenemos apio Apio que va a estar cortado en tiritas delgaditas Y hay veces que viene el apio con ramitas Con hojitas Esas hojas también se las podemos poner Ay, huele, aparte el apio huele increíble Ay, es una ensaladota la que nos va a salir Por acá tenemos pasas Le vamos a poner pasas al gusto Y por acá tenemos almendra fileteada Le vamos a poner almendra O le pueden poner nuez Yo le estoy poniendo almendra Porque pues, para que sea diferente Porque la ensalada de manzana De por sí tiene manzana con nuez Entonces para que se vea un cambio, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí nuestros ingredientes Para nuestra ensalada Bueno, pues ahora vamos a tomar un tazón En este tazón le vamos a poner crema Yo aquí tengo, es crema mexicana Si no tuvieras crema mexicana Le puedes poner media crema O le puedes poner crema para batir Nos vamos a ir a proporción Mitad y mitad Pero obviamente pues tienes que calcular Cuánta ensalada estás haciendo, ¿no? Si estás haciendo mucha ensalada Pues tienes que considerar bastante crema Esta crema va a envolver la ensalada Y a mí lo que me gusta Es que sea casi, casi Mitad crema, mitad mayonesa Se podría decir Pero es más o menos como 40% mayonesa 60% crema, ¿no? Para que no quede tan pesado Pero ahí es cosa de que ustedes lo vean Ve más o menos como que más crema que mayonesa Por acá tenemos aceite de oliva Le vamos a poner aceite de oliva Es una cosita de nada Para rebajar Por acá tengo limón Le vamos a poner el jugo De un delicioso limón Ahí tú tienes que ver Porque este limón está enorme Entonces mira Aquí tengo medio limón Y si pueden O sea, si se encuentran Este es limón amarillo, ¿no? En la tienda donde venden La ensalada ya lista También venden así limón amarillo Es la tienda que empieza con súper ¿No? Entonces le podemos poner O el jugo de un limoncito Le vamos a poner sal al gusto Esto es mucha Le voy a poner así un cuarto de cucharada Es al gusto, ¿no? Ahorita lo podemos arreglar Y le vamos a poner pimienta Y esto lo vamos a revolver Vamos a sacar de aquí Una especie de crema Aquí nosotros vamos a ver Si la queremos más este Más líquida Vamos a probar Tiene que saber así En cuanto la pruebes Vas a decir ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Buenísima! No manches, qué rica Está bien buena Está bien bueno este aderezo Entonces Voy a tomar esta ensaladerota Porque aquí Para que me quepa todo Porque si no No va a poder maniobrar Y entonces aquí tenemos Nuestra ensalada, ¿no? Entonces esta ensalada La vamos a voltear Y vamos a revolverla Y le vamos a ir poniendo Nuestro aderezo ¡Ah, no manches! ¡Qué rico se ve todo! Y entonces aquí Así como estoy viendo Veo que le faltan Un poco de pasas Y almendritas ¿No? Almendras o nueces No manches Se ve buenísimo Buenísimo Ve que ricura Bueno A mí no me gusta Ponerle demasiada crema O sea, si se fijan Pues ya se encremó Ustedes le van a poner La crema Hasta que les guste A mí no me gusta ponerle Digo, no muy poquita Pero tampoco demasiada Para que el brócoli No pierda Eso como croquete Entonces si le ponen Demasiada Así que pese Pues a la hora De que se coman el brócoli No va a crujir Entonces lo que queremos Es que la verdura Este crujientona Entonces mira Se va a ver esto Así ¡Mmm! Ahí tiene de todo Manzana Tiene de todo Zanahoria ¡Ay! ¡Qué rico huele aquí! ¡Listo! Ya está nuestra ensalada ¡No manches! Se ve buenísimo Y listo Así va a quedar Nuestra ensalada Me voy a tardar más En editar el video Que en lo fácil Que es hacer esta ensalada Son unas mezclas Muy raras Porque es Cebolla con manzanas Es algo muy raro Pero créanme Que es delicioso Así que ¡Ya está! ¡Aprobar! Y bueno pues El chiste con esta receta Es que se mezcla Pues lo dulce de las pasas O de la manzana Con lo raro O sea con ese sabor De la cebolla Manzana con cebolla Pero créanme O sea Esta combinación Y aparte apio Son como combinaciones Raras Raras que saben bien Entonces mira Vamos a agarrar nuestra Nuestra ensaladita Que así se va a ver El brócoli Y la coliflor Tienen que estar Crudos No se les va a ocurrir Cocerlos Porque no les va a gustar El chiste con eso Es así Disfrutar el brócoli ¡Mmm! 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 Me encanta esta ensalada Esta ensalada Es para las personas Que no les gusta la ensalada A la ensalada Por ejemplo A muchos no les gusta la ensalada Sin embargo les gusta La ensalada de col de Kentucky Entonces Si les gusta la ensalada De col de Kentucky Esto les va a gustar Tiene ese mismo estilito Tiene un sabor así ¡Mmm! ¡Ay! Bien rico Digamos que aquí disfrutas El brócoli Así entero Y al mismo tiempo Que muerdes el brócoli Te toca la manzana Entonces es como un Y es una delicia Y aparte está como Como acidita Por ese acidito de la col De Kentucky Pero Pero es como Es como algo bien rico Es una ensalada bien rica Para los que no les gusta la ensalada ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay no manches! ¡Qué rica! Mira El aderezo El aderezo está increíble ¡Mmm! Me encanta porque La cebolla morada Está fuerte Pero al mismo tiempo La cebolla morada Se combina con la manzana Y con las pasitas Y es bastante satisfactorio El morder todo al mismo tiempo Porque es cebolloso Dulce Muy raro Pero muy rico Les va a gustar mucho Esta ensalada Y aparte Estás mordiéndolo Entonces Toda la verdura está crujiente Pero al mismo tiempo Cruje también la almendra ¡Mmm! 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 Está bien buena El apio perfuma Bien rico ¡Mmm! Esta por ejemplo La idea Es que te la acompañes con el pavo Con el lomo Con la pierna Si algo es muy picoso La acompañas con esto Delicioso Y si te sobra Entonces al otro día Puedes Picar pavo Fajitas de pavo Y las mezclas con esta ensalada Y así te lo vas comiendo Junto con el pavo O con pollo Yo muchas veces Hago esta ensalada Cuando me sobra Pollo rostizado Hago esto Y se lo revuelvo Al pollo rostizado Es una chulada Esta Esta ensalada les va A fascinar El aderezo está bien rico Porque no sabe a mayonesa O sea es un aderezo Pero no sabe a mayonesa ¡Mmm! Mira Está buenísimo Me fascina Como se mezcla con las pasas Es una mezcla Sumamente rara Pero funciona Eso que dices Como toda loca Pero funciona ¡Chulada! Pero ahora sí Ha llegado la hora esperada La hora ensalada La hora adereceada La hora navidad De hada Ha llegado la hora de los Saludations del amor Y el primer Saludation del amor Es para Ariana Rojas Que nos escribe Desde Ciudad Victoria Les mandamos un ¡Mua! Besorro Los quiero Un saludo muy fuerte También para Bibi Tink Bibi Tink Quiere que le mande saludos A su hija Karen Así que ¡Mua! Les mando un beso Pues a las dos A las dos Y finalmente Un saludo muy fuerte Para Pascualin0330 Él nos escribe Desde Houston, Texas A quien les mando un ¡Mua! Les mando un abrazo A todos los que viven por allá Incluido al compay Y la razón de mandarle Este saludo Es porque Él Sí me mandó Un chistorrín ¿Tú sabes Por qué Metieron a la cárcel Al rompecabezas? ¿A la cárcel? Sí ¿A rompecabezas? Sí ¿Por qué? Pues porque estaba Armado Me metieron a la cárcel Me metieron a la cárcel Estaba armado Feliz Navidad ¿Qué? Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Lleguen hasta La deliciosa Y ensaladosa Como ya de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más